7 peces gigantes más increíbles del mundo Número 7. Pez remo gigante. Esta especie es el pezoseo más largo del mundo, alcanzando una longitud de registro de 11 metros. Sin embargo, se han reportado especímenes no confirmados de hasta 17 metros. El peso máximo registrado en un pez remo gigante es de 272 kilogramos. En su forma es parecido a una cinta, con una aleta dorsal a lo largo de toda su longitud, partiendo de entre los ojos hasta la punta de su cola. Su cabeza es pequeña, con la mandíbula protrusible. Número 6. Tiburón ballena. Uno de los peces más grandes del mar gracias a sus 12 metros o más. Afortunadamente para la mayoría de las criaturas marinas, su comida favorita es el plantón. Capturan estas diminutas plantas y animales, junto a cualquier pez pequeño que pase por su colosal boca abierta, mientras nadan cerca de la superficie del agua. Pese a su enorme tamaño, el tiburón ballena es un pez dócil que a veces permite que los buceadores naden agarrados a ellos. Número 5. Pez sierra. Las dimensiones de los peces sierra van de 1.5 metros a 6 metros. La característica más sobresaliente del pez sierra es, por supuesto, su hocico con forma de sierra. Este se encuentra cubierto con poros sensibles al movimiento y a la electricidad, que les permite detectar el movimiento e incluso los latidos cardíacos de presas enterradas en el sedimento marino. Su hocico actúa entonces como un detector mientras el pez sierra nada sobre el fondo marino, en busca de alimento. Número 4. Tiburón martillo. La característica más llamativa de todas las especies de tiburones martillo es la particular forma de la cabeza en forma de T, con los ojos y los orificios nasales situados en los extremos de la cabeza, gracias a lo cual el movimiento de cabeza de lado a lado, al nadar recorre con la vista todo a su alrededor e incluso lo que queda a sus espaldas. La cornuda gigante es una de las especies más comunes, que usualmente vagan a lo largo de declives cercanos a la costa. Número 3. Mantarraya gigante. Son las especies más grandes del mundo, y a diferencia de las otras del mismo orden, carecen de aguijón venenoso en la cola. Habitan en mares de aguas templadas de todo el mundo, se alimentan de plantón, peces pequeños y calamares. Posee un cuerpo de forma romboidal, con un ancho disco central que mide hasta 9 metros, y aletas pectorales triangulares que al moverse en el mar parece ser alas batiéndose. El peso estimado que puede registrar es de hasta 2 toneladas. Número 2. Tiburón peregrino. Es el segundo pez más grande del mundo y alcanza los 10 metros de longitud y las 4 toneladas de peso. Aunque su silueta recuerda a la de un tiburón cazador, con forma hidrodinámica y hocico agudo, se alimenta filtrando el agua. Nada con la boca abierta hasta hacerla redonda y filtra el agua a través de unas inmensas branquias. Son vistos comúnmente en la superficie y además son muy tolerantes con la presencia de humanos. Número 1. Pez luna. Es el pez óseo más pesado del mundo, con una medida de 1000 kilogramos de peso y con ejemplares que alcanzan más de 3 metros de longitud y superan las 2 toneladas. Tiene el cuerpo aplastado lateralmente y cuando extiende sus aletas dorsales y ventrals, el pez es tan largo como alto. Se alimenta principalmente de varios tipos de zooplánton gelatinoso como las medusas, de las que consume grandes cantidades para poder desarrollarse y mantener su gran tamaño. ¡No! 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 Gracias.